Federico Sánchez, técnico de Inta Manfredi, del programa nacional Inta Agroindustria. Bueno, nos encontramos en experiencia forrajera, hablando del proceso de edificación, tratando de hacer un comparativo entre lo que es producción de rollo versus media fardo, pero no haciendo un comparativo en base a elegir un sistema por encima de otro, sino nosotros creemos que son sistemas complementarios. Hoy de las 5 millones de toneladas que producimos en Veno, en Argentina, el 18% se hace en formato de media fardo y el 65% se hace en formato de rollo. Un poco eso responde a los distintos nichos de mercado que tiene cada una de las máquinas. Nosotros vemos que lo que es el mega fardo es un mega contratista que realiza unos 15.000 mega fardos por año y que comercializa luego esos mega fardos, ya sea al mercado externo o al mercado interno, con un precio por kilo más de seca mientras el rollo sigue siendo un formato que utiliza mucho más el productor o el contratista zonal y que se hace en forma local. Un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir es, debido a la falta de calidad que tenemos tenido en nuestros genos de alfalfa en Argentina, empezar a copiar algunos mecanismos que utilizan la producción de media fardo, ya sea como siempre realizar el corte en el momento oportuno, en botón floral, realizar el rastrillaje con niveles de humedad cercanos entre el 40 y el 35% y empezar a valorar la calidad, que por ahí en el rollo son un costo oculto, no lo tenemos en cuenta porque después ese rollo, si lo vendemos, lo vendemos por volumen o directamente va a parar adentro de un mixer como fuente de fibra y no contemplamos la proteína y la energía que estamos dejando tirada en el campo por la pérdida de hoja. Entonces es fundamental que en lo que es la producción de rollo, peguemos un salto, empecemos a trabajar en base a la calidad, mejorar no solamente el paquete tecnológico, sino mejorar la tecnología de proceso y hacer todo el proceso de eficacia en el momento oportuno, realizar el enrollado por debajo del 20% de humedad y detenerlo cuando tenemos niveles inferiores al 13%, porque cuando trabajamos por debajo del 13% de humedad, las pérdidas de hojas superan el 13% hasta niveles del 5% y en verdad empezamos a tener, nosotros es mucho comparativo, donde hacemos un rollo con 16, 17% de humedad y luego lo hacemos con 13 o 12% de humedad y tenemos una diferencia de calidad del 20% en un rollo que fue parte de una pastura que fue cortada en el mismo momento con todo el mismo proceso donde solamente cambiamos el momento de confección. Entonces es fundamental empezar también a utilizar humedímetros que nos permiten determinar en qué momento realizar cada una de las actividades, o sea el rastrizado como luego la edificación y bueno, empezar a prestar atención en todo el proceso y tratar de revalorizar el rollo de alfalfa.